Un hombre de apellido Venegas, de 25 años, falleció este miércoles 23 de junio tras ser víctima de atropello por parte de un camión pesado en la zona de Repunta, aquí en Pérez Celedón. Según datos suministrados por el Organismo de Investigación Judicial, los hechos se reportaron minutos antes de las 4 de la madrugada. Al sitio se hizo presente la unidad de la Cruz Roja del Cantón, pero a la hora del arribo, ya Venegas carecía de signos vitales, por lo cual fue declarado como fallecido en el sitio. El conductor del camión fue sometido a una prueba de aliento, la cual dio negativa. La fuerza pública custodió la escena. La carretera a la altura de Repunta estuvo cerrada por varias horas mientras se realizaron los trámites correspondientes en este tipo de situaciones. Este caso quedó bajo investigación.